¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir de nuevo en el webinar de Valio Espacio de Aprendizaje en Finanzas Personales. Yo soy Albert Paguera y hoy tenemos como invitado a Manuel Villín para hablar sobre subastas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Esta misma semana nos enterábamos de que la Agencia Tributaria pone en marcha una aplicación de búsqueda de inmuebles y un servicio telefónico para facilitar la participación en subastas. Es, digamos, que acabaría siendo un poco como el idealista de la Agencia Tributaria para encontrar pisos en subasta, incluso con un sistema de avisos. Y, francamente, yo, el mundo subastero, siempre me había parecido algo oscuro y con ciertos tabúes hasta que conocí a Manuel. Y Manuel, para el que no lo conozca, es inversor especializado en subastas. Su último libro llamado Subastas, domina tu riesgo, habla sobre ello. De hecho, no será el último. Segundo, probablemente va a sacar más de un libro sobre el tema. Y esto, en realidad, ya le viene de familia. O sea, su padre ya se dedicaba en ello. Lo que pasa es que quizá era otra época. Y, digamos, que a día de hoy es distinta la época porque, digamos, que hemos democratizado, gracias a la información pública y transparente, con datos públicos, de forma telemática, un sector, pues, bueno, que ha pasado sus más y sus menos durante los últimos años. Se dice que las subastas tratan de activos pegajosos con un máximo riesgo. O sea, existen casos, ¿no? Y ya sabéis que el binomio riesgo y rentabilidad siempre va muy unido. Pero hay gente que habla de que ha llegado a sacar unas rentabilidades del 1.000%, o sea, como si fuera un chollazo. No todos en pelotazos, seguramente. Y, bueno, y al final, lo que queremos, Manuel, hoy es un poco que nos cuentes desde el inicio que es el concepto y luego poco a poco iremos desgranando, ¿no? Pero empecemos por el principio. ¿Qué son las subastas? Bueno, las subastas para que se generen, bueno, las subastas en sí son un activo que se saca a la persona que debe dinero a otra entidad, en este caso un banco o un particular, donde no ha cumplido la obligación de hacer el pago, entonces lo sacan a pública subasta, donde cualquier persona puede prácticamente pujar por lo que quiera y adjudicarse para sí ese bien. Bien, vale. ¿Y cuál es la historia de las subastas? O sea, digamos que han existido toda la vida o es algo más de finales del siglo XX. No, de hecho, y esto lo miré hace tiempo y lo quería incluir en el libro, no lo incluí, creo que son 400 o 600 años antes de Cristo es cuando se empezaron a hacer las subastas. Esto era con las guerras, las conquistas que hacían y tal. Y yo me hago la pregunta, más de 2.000 años antes de Cristo, o sea, perdón, más de 2.000 años con las subastas, o sea, para mí es un negocio que funciona, si no, se hubiese paralizado. Entonces, esto a veces que la gente dice, no, es que las subastas son malas o las subastas son muy oscuras o las subastas hay gente que lo quiere todo para sí mismo. Es verdad que han estado siempre vistas, o por lo menos últimamente, pues parece que sea el patito feo de las inversiones y que todo el mundo le tenga cierto respeto, pero yo creo que si llevamos más de 2.000 años celebrando subastas, es que las subastas funcionan. Claro, me imagino que se acaba generando como un pequeño ecosistema donde existe un deudor, existe, bueno, una serie de personajes, ¿no? O sea, el procurador, el acreedor, el propietario, incluso el inquilino. ¿Podríamos definir de alguna forma cuáles son los principales roles que existen en este pequeño ecosistema? Vale. Bueno, para empezar, las subastas son bastante, en algunos casos, complejas y tienen muchas variantes. Si cogemos, por ejemplo, al acreedor, es a quien se le debe el dinero, el deudor, quien le debe ese dinero, entonces cuando no se cumplen los requisitos o la obligación del pago, entra en juego el embargo. Y quien lleva el embargo sería el procurador, que es el que hace que, digamos, funcione el sistema para que la subasta se celebre y se celebre en condiciones. Sobre el tema del inquilino, en ocasiones, y hablando siempre sobre el tema inmobiliario, nos podemos encontrar que pueden ser viviendas ocupadas o pueden ser viviendas sin ocupar. Y si hay inquilino, pues bueno, hay una serie de variantes que hay que tener en cuenta, porque si no, te juegas mucho dinero en estas inversiones. Pero al final todo es bastante fácil manejarlo cuando lo entiendes. Claro. Hablando un poco sobre este punto, ¿no? Yo me imagino que cuando tú compras en subasta te llevas toda la deuda. Y aquí entiendo que existen como tres grandes perfiles de procuradores, ¿no? Entiendo que sería, por un lado, la deuda bancaria, por otro, la seguridad social y, por otro, la agencia tributaria. ¿Es así o me estoy dejando alguna rama más? Vale. No, te corrijo. No te quedas toda la deuda. A veces pensamos que nos vamos a quedar con toda la deuda. Y no quiero, o sea, no quiero valorar otro tipo de inversiones. Pero, claro, no va a ser lo mismo cuando estamos participando o queremos comprar una propiedad a una inmobiliaria o a una persona, a un particular, donde nos va a dar esa propiedad libre de cargas. Vamos a ir al notario, firmamos y, además, estamos condicionados a que nos den esa hipoteca. En las subastas tienes que aprender a leer ese tipo de notas simples donde vienen ese tipo de cargas. Y, por eso digo que no te vas a tener que comer todas las cargas. Tienes que saber correctamente quién está ejecutando y si es anterior, es posterior o en qué rango está para saber cronológicamente cuál es la deuda que sí te puedes hacer cargo y de las que no te tienes que hacer cargo. Vale. Si acaso, más adelante intentaremos profundizar más en este punto porque creo que es muy interesante. Pero, entonces, también, ¿cada cuándo hay subastas? ¿Esto es algo que sucede cada día? O sea, antes hablábamos, ¿no? Que han habido 183.000 subastas este último año de todo tipo, no solo inmobiliario. Pero, ¿es algo que cada día puedes ir limpiando? Sí. A ver, cada día se celebran subastas, días elaborables. Y, o sea, no es que haya una fecha exacta que hoy van a haber tantos. Se sabe con anterioridad, con 20 días de anterioridad, qué es lo que se va a subastar y dónde se va a subastar. Pero, todos los días se celebran subastas. En unas horas más, en unas horas menos, dependerá también de la zona geográfica y de dónde más deuda tenga la gente. Vale. Y, entiendo que puede participar cualquier persona que quiera. Sí, sí. Hay de algunos que tienen ciertas limitaciones. Pero, lógicamente, el deudor va a poder, va a tener la posibilidad de cederle a un tercero, pero no va a poder decir, participo en la subasta y me lo quedo por menos dinero porque no tendría su lógica. Si tienes dinero para pagar, pagarías. Personas que están inhabilitadas, bueno, hay una serie de menores de edad, pues tampoco, lógicamente, tampoco podrían. Pero, bueno, la gran mayoría, el 99,9% de la población puede participar sin ningún problema, sin ningún, como se solía decir, no es que antiguamente cuando ibas a las subastas presenciales, es que te pueden coaccionar, o te pueden decir, o te pueden inflar, o te pueden... Hoy en día, lo haces desde el teléfono, desde el ordenador, y nadie sabe si estás pujando o no estás pujando. Es muy sencillo. Claro, y digamos que se ha abierto un poco de una forma transparente para que cualquier persona pueda entrar. ¿Es indispensable el certificado digital para poder actuar? Para poder actuar, sí. Sí, si lo que quieres es, digamos, cotillear, ver qué se subasta y por cuánto y un poco a grosso modo lo que hay, no necesitas nada. Te metes y la plataforma está abierta. Pero si ya lo que quieres es entender cómo funcionan las subastas, participar en las subastas, hacer la consignación, todo este trámite sí que vas a necesitar el certificado digital. Luego, posteriormente, con la clave PIN o usuario y contraseña, podrás entrar. Pero al principio sí que te va a necesitar el certificado. Un certificado. Vale, entonces entiendo que a partir del certificado digital tú te registras y solo registrándote acabas accediendo a todos los datos. No sé si existen como dos capas en las que tienes la opción de registrarte o no para intentar acabar consiguiendo datos de tasación, en fotografías, teléfonos del procurador, etcétera, etcétera. Bueno, en la plataforma abierta puedes encontrar ese tipo de direcciones y teléfonos y todo lo que me estabas comentando. O sea, no hay ningún problema. Pero cuando sí te registras, a lo que tienes acceso es a la certificación registral, notas simples si la ponen, fotografías, tasaciones si las ponen. También hay que decir que cada juzgado, cada administración, todo el que subaste, todo el que la autoridad gestora va a ser distinta en el sentido de que unos son más eficientes que otros y te van a colgar más información que otros. Yo hace poco vi una que me entraban ganas de mandarles un mail y decirles gracias porque es que era todo tan detallado y todo tan bien que si fuesen todas así, se liquidaban todas rápidamente. Claro, no sé si por su parte deben tener un mínimo, un estándar mínimo de datos a poner o es lo que tú dices, dependiendo de la persona que lo cuelgue, te contarás un poco de todo. A ver, hay de todo. De hecho, hay veces que te cuelgan simplemente el edicto y el resto en el edicto te tienes que buscar la vida, saber, te toca pedir nota simple o pedir la certificación registral, te toca pedir mucha información. Pero bueno, es como digo, unos temblan más, otros menos. No sé si vamos a tener tiempo para todo lo que me gustaría preguntarte. De hecho, invito a los que estáis en directo a hacer cualquier pregunta que queráis, ya sabéis que aquí tenéis el chat como para poder preguntar. Yo siempre he pensado que sería interesante tener un libro sobre anécdotas notariales, que seguro que les debe pasar de todo. Me imagino que en vuestro sector también anécdotas deben haber muchísimas, que no sé si en este primer libro has tenido tiempo como para poder hablar de ellas, pero claro, me imagino que te habrás encontrado de todo. De todo, de casi todo. Sí cuento algunas anécdotas en el libro, no todas, simplemente las que he podido porque si no es verdad que saldría solo un libro de anécdotas, pero sí, cuento y en el siguiente que voy a escribir también cuento unas cuantas, que creo que son las más importantes o las más impacto pueden dar a la audiencia. Muy bien. Vale, entonces, para los novatos, los que no tenemos ni idea, porque nunca hemos estado dentro de este sector, no deja de ser un sector también con cierta oferta y demanda, ¿no? ¿Cómo podemos iniciarnos en este fantástico mundo? Te diría que leyendo el libro. A ver, tenéis que empezar, o yo diría, empezar poco a poco. Fíjate, esta mañana mismo he tenido una conversación con una persona que me compró el libro hace una semana y se ha puesto en contacto conmigo y me dice, es que me está explotando la cabeza. Tanta información no me da para todo. ¿Y qué es lo que sucede? Que tú ahora quieres ir a todo. Tú te lees el libro, abres el portal de subastas y quieres ir a todo. Yo, y no me gusta dar muchos consejos, pero yo diría que ir poco a poco, paso a paso. Subastas van a haber siempre y van a haber muchas. Unas buenas, unas no tan buenas, pero no nos precipitemos, porque las prisas a veces es cuando nos hacen cometer errores. Primero investiga, como digo, el nombre investiga, puja y gana. O sea, primero investiga, saber por dónde vas y luego pues ya empezarás a pujar y a ver cómo funciona este mundo. Pero tienes que controlar todas esas variantes que hay. Entonces, es sencillo. Yo animo a la gente a que lo haga, pero siempre con un poco de conocimiento, no ir a lo loco. Vale. Pero me imagino que igual que un personal shopper se agarra a una zona en concreto, se conoce al detalle la peluquera de la calle y sabe exactamente cuánto cuesta el metro cuadrado en esa zona y cómo va subiendo o bajando, entiendo que aquí también es necesario acabarte especializando, no sé si en un juzgado o en una zona en concreto o en un tipo de activo en concreto. Bueno, antiguamente sí que era quizás imprescindible tema de juzgados o tema de notarías también, porque también hay subastas notariales, pero hoy en día con las plataformas que tenemos, las aplicaciones que hay, yo puedo participar y puedo hacer una investigación exhaustiva de cualquier punto de España. Otra cosa es que a mí me interesa o no. Pero si tú me dices, Manuel, yo quiero el pueblo tal que es donde viven mis padres y por tener una segunda residencia, yo te puedo hacer la búsqueda, te puedo hacer la investigación, te puedo hacer absolutamente todo y tú también lo puedes hacer leyendo el libro perfectamente. Pero te da esa herramienta para hacerlo absolutamente por ti mismo y no es ahora tan necesario como antiguamente de estaré cometiendo algún error o me estoy soltando algo. Hoy en día hay tantas ayudas y tantas plataformas en internet que se hacen muchísimo más fácil. Vale, y entonces a nivel de decálogo, de lo mínimo que deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer esa pequeña due diligence antes de evaluar e incluso ofertar, ¿qué puntos hay que tener en cuenta? Y yo entiendo que todos tienen un plazo de 20 días, si tienes que fijar la cantidad reclamada y el valor, la puja mínima, ¿cuáles serían esos mínimos indicadores como para poder evaluar y avanzar? Vale, si nos vamos al inmobiliario, que es donde vamos a encontrar la mayor rentabilidad, sobre todo saber qué tipo de inmueble es, qué tipo de subasta es, porque también hay distintos tipos y no va a ser lo mismo, una judicial que una de hacienda, saber si tiene cargas o no tiene cargas, si las tuviese también analizar los importes, saber si hay ocupantes o no hay ocupantes, hay ocasiones donde pueden haber ocupantes pero no tienen derecho a estar allí, o sea, tienes que tener una serie de variantes que, bueno, de hecho tengo otro segundo, o sea, no es un libro, sino es un libro de trabajo, donde lo hice, que es el que yo realmente utilizo, donde es como checklist que tú vas marcando y de esta forma no se te pasa nada porque a veces, y a mí me ha pasado de ir con las prisas, por eso decía antes que hay que ir con calma, alguna cosa y con esta checklist lo haces todo y sabes si te interesa o no te interesa, si es interesante, avanza, si no es interesante directamente pasa al siguiente y luego saber, sobre todo tener el dinero o el capital necesario, ponerte siempre, yo siempre digo ponerte un techo, tienes que ponerte un techo porque a veces en caliente nos venimos arriba y esto pasaba antiguamente con las presenciales, que a lo mejor estabas tú y tal, me caes mal, que has pujado más, pues yo más, y esto era ver quién la tenía más grande, o sea, la cartera, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que hay que ser más frío y más calculador, más coherente, decir mi techo está aquí y de aquí no voy a pasar, entonces de esta forma vas a tener más éxito que no, viniendo de arriba a decir, pues aquí voy a por todas. Vale, está bien, entonces de esa cantidad pujada, ¿quién es el que tiene la última palabra? Es un tema, depende del deudor, del acreedor, ¿quién es el que decide finalmente que se la pueda quedar Manuel y no al ver? Bueno, aquí hay que diferenciar, también depende del activo y del tipo de subasta. O sea, si es, y volviendo al mobiliario, si es un inmueble, y hablamos ya directamente de viviendas, que creo que es lo que a todo el mundo le interesa, tenemos que saber si es vivienda habitual o no es vivienda habitual. Si es vivienda habitual, tenemos que ir a un porcentaje o se les exige ir a un porcentaje. Si no es vivienda habitual, podemos ir a un porcentaje menor, pero tenemos ahí el riesgo de que la parte ejecutada pueda cederle a un tercero y el ejecutante también se lo pueda adjudicar para sí mismo. Van a ver aquí dos variantes que también dependerá de los importes que pujes. Entonces, si, aún así, no llega al 50%, la deuda y pujas por debajo de ese 50%, aquí entra en juego ya, aparte de estos dos casos que te he dicho, el letrado de la Administración de Justicia es el que al final dirá, me parece correcto, no me parece correcto, y te la damos o no te la damos, te la adjudicamos o no. Vale, o sea que entiendo que en esos casos muy específicos quizá haría falta ir de la mano de un abogado o de alguien que te ayude al último empujón en esa fase final. A ver, y esto que me gusta dejarlo siempre claro porque no necesitas, cuando entiendes todas las variantes que hay, no necesitas contratar a nadie, ni abogados, ni procuradores, ni nadie para ir a una subasta. Eso sí, si son algo más complejas, sí, deberías contratar a alguien especializado. Pero ojo, hay una historia que cuento en el libro sobre un abogado que intentó, bueno, quitarle una vivienda, un apartamento en frente del mar a una señora de 80 años. Eso me parece una falta de ética brutal. Vale, entonces, esto yo creo que lo leí en un libro de Tony Robbins, perdona, donde el cirujano que quiere operar, el banquero que quiere dar hipotecas, el abogado que quiere que hayan problemas para tener también su trabajo. Entonces, ojo también a quién contratamos. Y no quiero decir que todos sean malos ni que una profesión sea mejor que otra. Pero sí que tenemos que tener confianza con esa persona porque a veces, como digo en esa historia que cuento, a mí me, al final no pujamos porque entendía que yo no estaría, no dormiría a gusto quitándole una propiedad a una señora de 80 años por una estrategia con mucha falta de ética por parte de su abogado. Entonces, no necesitáis abogado. Si es más compleja o veis que es más complicada, bueno, contratarlo, pero que sea de confianza. Y posterior a la subasta, tampoco lo necesitáis a no ser que sean lo mismo, que tenga algún detalle donde creas que puede haber un riesgo de que te puedan tumbar esa adjudicación o no. Pero bueno, en principio cualquier persona lo puede hacer. Está bien. Tenemos una primera pregunta de JC. Dice, buenas tardes, ¿cómo estáis? Una pregunta, ¿el libro cuenta también para subastas de arte, joyas y otro tipo de activos? Entiendo que esta vez te has especializado sobre todo en la parte inmobiliaria, ¿no? Sí, pero también habla porque quien suele embargar, bueno, para que se sepa, cualquier activo susceptible de ser embargado que puede dar un rédito económico va a ser embargado. O sea, se puede sacar a pública a subasta. Entonces, sí suelen salir obras de arte, joyas, bueno, yo he participado y me he adjudicado algunas cosas así, y sale absolutamente de todo. El tema está que tienes que enfocarte o saber exactamente lo que buscas. Pero sí, tanto en el libro como en las plataformas podéis encontrar toda esta información. Muy bien. Siguiendo con lo que estabas diciendo antes, ¿no? Hablabas de la primera vivienda, yo creo que es un dato muy relevante como para saber qué tipo de persona o qué tipo de activo hay, si es más fácil o más difícil luego finalmente apoderarte de lo que es tu propiedad. Pero para, desde el otro lado, para alguien que quiere pujar una subasta como primera residencia, ¿tú crees que tiene sentido o recomendarías en caso de esas personas y a veces jóvenes que buscan una primera vivienda pues hacer una puja por subasta, teniendo en cuenta los tiempos que son necesarios, ¿no? Para acabar poseyendo tu activo y la reforma que tracciona. A ver, es un poco, aquí creo que yo diría que depende de cada persona. Depende también de su perfil, de su perfil de riesgo y de su perfil de inversor. Si lo quiere como primera vivienda y es la primera vez que puja y quiere buscar, como dices, esa vivienda para sí mismo, sí lo puedes hacer. Pero tienes que tener en cuenta que vas a necesitar tener todo el capital para afrontar, por lo menos la compra. Luego ya hablaremos si necesita o no necesita reforma. Pero para la compra vas a necesitar todo ese capital que sea tuyo, que sea propio, porque no te van a dar hipoteca o entiendo que hipoteca no, pero algún préstamo personal podría sacar. Pero yo no me gusta decir que puedes sacar préstamos o que puedes, porque si te enfocas en subastas tienes que tener claro que tienes que tener dinero. Y saber que se puede alargar meses o quizás un año o más de un año en tener la posesión y luego tener que hacer la reforma y tal. Pero bueno, depende de cada perfil. Hay gente que no le importa esperar tiempo. Si esperas y la inversión que has hecho es buena, ¿por qué no? Me parece interesante. Pero hay gente que lo que quiere hacer es, como está pasando, que compro hoy y quiero que me lo envíen ya y en 24 horas esté en casa o compro ya y tener la inversión hecha ya. Entonces, depende del perfil de inversor de cada uno. Claro, este es un dato muy relevante, ¿no? El que necesitas es el capital y solo por eso ya hay mucha gente que quizás ya no le es tan fácil pujar. Aunque sea, no sé si ya lo has comentado un poco, ¿no? La opción del préstamo personal o un préstamo puente o incluso entre conocidos. No sé si existen o conoces casos de gente que haya llegado a pedir dinero a alguien para poder... Sí, es bastante común y no es nada malo. De hecho, yo mismo siempre tengo ese colchón o esa persona X que sé que tiene y sé que si yo me meto en más de una o dos inversiones a la vez y sale una tercera que es buena y no llego, pero siempre tener una persona así que te pueda apoyar o ayudar, perfecto. ¿Qué es lo que puedes hacer posteriormente si te lo adjudicas? Sabes que en el momento que tienes la adjudicación y tienes la posesión real, ya puedes entrar dentro de la vivienda automáticamente o le haces un lavado de cara y sacas una hipoteca y devuelves ese dinero y puedes seguir invirtiendo o depende del modelo que hayas utilizado, pero sí que es muy viable y mucha gente lo hace. Muy bien, y entiendo que la entidad financiera también, si quisiera, también podría llegar a pujar. Entidad financiera, ¿te refieres a quien está ejecutando, el banco en este caso? Sí, por ejemplo. Hasta cierto límite, porque imagínate que una persona debe 100.000 euros, la vivienda vale 300.000 euros, yo voy a 100.000, otra persona va a 150.000 y el banco dice, pues yo 200.000. Si con 100.000 ya estaba cubierta la deuda, éticamente no debería, porque entonces entraríamos ya en un tema de usura, porque tú ya has cubierto tu deuda, entonces deja a los demás que vayan pujando. No sería ético que fuera sobrepujando simplemente para sacar más dinero o quedársela para ellos mismos. Pero he visto los casos, he visto casos. Bien, yo no sé si dentro de ese análisis que haces, claro, me imagino que también te debes encontrar en casos en el que el valor está por encima del precio de mercado. No sé si esto quizás señal de esos activos que vienen de esa crisis del 2008 o incluso a veces por la propia inflación, ¿no? En el que hay desmadres de precios que están por encima del valor de mercado. ¿Es fácil de analizar inicialmente, según el precio, si esto lleva ya muchos años, bueno, viene de arrastrándose de hace 10 años o es de ahora? Es muy sencillo saberlo. Pero también entramos en un tema donde hay gente, donde, bueno, ha tenido suerte y les han dado muchísimo capital para realmente lo que vale la vivienda. Entonces, este tipo de subastas a casi nadie le interesa. Porque vas a pagar para eso, lo compras precio de mercado, te metes en cualquier plataforma inmobiliaria en internet y lo puedes comprar. Es sencillo detectar esto. También es verdad que no es como la crisis del 2008 donde te daban más dinero del que necesitabas. Con lo cual, yo, una de las subastas que no quería, bueno, no fue nadie. De hecho, fui yo el único y por hacer un favor al padre de una amiga mía. Porque le habían, estamos hablando de la crisis del 2008, donde le habían ejecutado su apartamento y me pidió, por favor, que le ayudara. Y cuando me dijo que el valor, el valor eran, quiero recordar, estoy hablando de memoria hace ya tiempo, la deuda eran 180.000 euros, pero el valor real del apartamento eran 125.000 euros. Es que a nadie le interesa. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, hay una cuestión que cuando una subasta queda desierta, el acreedor puede adjudicársela para sí mismo por un importe menor de tasación o menor de la deuda. Entonces, ahí perdería mucho dinero y se iría debiendo dinero al banco. Entonces, lo único que pudimos hacer fue, yo hice una oferta mínima haciendo o provocando de esta forma que el procurador fuese a la totalidad de la deuda y de esa forma se quedaron en la deuda y este hombre, el padre de una amiga, pues perdió la casa, pero la perdió sin deber dinero a nadie. Entonces... Ya, limpió, limpió toda la deuda que tenía. Vale, vale. ¿Es el único caso que nos encontramos que la puja no cubre la deuda o también existen algún otro tipo de casos? No, a ver, tú puedes, de hecho, tú puedes participar. En las subastas, en la plataforma te dice puja mínima, tanto. Plazos entre pujas, tanto. La consignación va a ser tanto. En algunas te pone, imagínate que se debe un millón de euros y la propiedad vale 200.000 euros. Tú puedes pujar lo que quieras. Otra cosa es que luego, como habíamos comentado antes, que la autoridad gestora diga te la adjudicas por esta cantidad porque es muy poco o no. Y también dependerá si tiene más propiedades donde poderle coger o poder subastar para poder liquidar esa deuda. Vale. Vale, entonces a día de hoy, ¿cómo juega el valor de referencia del cadastro en esta adjudicación? No sé si también, me imagino que a la hora de pagar el IVA o el ITP, según el tipo de, si estás en sociedades o el tipo de activo, acabará afectándote. Sí, a ver, también hay que diferenciar si pujas como persona física o por una sociedad. Cada uno llevará o el IVA o el ITP. Esto es sagrado y de ahí no se escapa nadie. Y también dependerá de las comunidades. En cada comunidad, pues unos tienen un porcentaje, otros tienen otros. Pero sobre el valor de referencia, que esto es algo nuevo, digamos, en las subastas, porque antiguamente tú te la adjudicabas por un precio y fíjate, yo voy al juzgado, hago, no voy al juzgado, sino lo hago, una subasta judicial, y me la adjudico algo por X. Entonces, yo voy a pagar o a liquidar por ese importe. ¿Por qué se, o quién hacernos entender de que paguemos todos por el valor de referencia? Por lo que se decía de que, bueno, se escritura por un precio, pero luego de dar dinero en negro, tal y cual. Yo no voy al portal de subastas, voy a darle dinero en negro. Yo estoy pagando por esto, es algo público, entonces me parece absurdo también tener que, pero bueno, hay algunas zonas donde sí hay referencia, el índice de referencia catastral, y me he encontrado casos donde varía muy poco el precio de adjudicación por el precio de referencia. Entonces, aquí ya entras si quieres, mira, por poco dinero, por dos, tres mil euros, págase por referencia, te olvidas, te quitas ese problema de encima, que luego tenés que estar litigando para decir que tienes la razón. Entonces, aquí entrará cada uno lo que quiera hacer. Vale, ¿y tú crees que en esa fase inicial en la que tenemos que hacer la due diligence o el análisis para ver si nos interesa ese activo, ¿tiene sentido ir a buscar el valor de referencia de ese activo en concreto como para poder hacer la puja o lo que sería la oferta en un caso de compraventa normal? A ver, yo lo hago, pero lo hago como por tener algo más de información, pero tampoco me dejo guiar por ese precio de referencia, porque dependiendo de, al igual, te ponen un precio, que esto lo he visto también, un precio, y la subasta ha quedado mayor, pero es que aún así el precio o la rentabilidad que te va a dar va a ser mayor. Entonces, no quiere decir que siempre sea más. A ver, se ha hecho para recaudar más, pero se puede dar el caso, muy pocos casos, donde terminas pagando un precio que al final es mayor que el que te ponen en el precio de referencia. Pero yo, como tener más información, lo miro, pero no dejo que me influya a la hora de tomar. Vale. Ok. Cambiando un poco de tema, me gustaría tocar la parte de riesgos y beneficios del sector de las subastas. Yo entiendo que, a nivel de ventajas, por ejemplo, aunque sea simbólica, no hay trámite notarial, entiendo que aquí no pagas, no hay notario, pero bueno, sí que al final tienes unos impuestos. A nivel fiscal, no sé cómo funciona, si tenéis algún tipo de deducción o de beneficio. Lo mismo que antes, es dependiendo si lo haces como persona física o como sociedad. Entonces, y también dependerá de la comunidad. Sé que hay comunidades donde, si te la adjudicas, si lo vendes en menos de dos años y lo vas reinvirtiendo y tal, tienes un IVA un poco más reducido. Pero, yo prefiero que cada uno en su comunidad sepa exactamente qué es lo que, dónde está invirtiendo y qué consecuencias tiene fiscalmente invertir en subastas. Pero ya te digo, es como si vas a una inmobiliaria o a un particular, se lo compras, simplemente que te ahorras la parte del notario, lo vas a pagar, igual, lo que es el registro de propiedad, vas a pagar el ITP y o los impuestos que correspondan para el activo por el que hayas pujado. Vale, ok. Bueno, y luego a nivel de riesgos ya hemos hablado que no se puede financiar, tampoco se puede visitar el activo. Aquí no sé si tú tienes alguna táctica, alguna estrategia, según si el inmueble está ocupado o no, como para poder entender qué es lo que sucede ahí dentro o cómo lo haces. Que no se pueda visitar, a ver, yo te puedo decir que sí se puede visitar. Yo he visitado muchos, ¿eh? El tema está cómo entres tú a la persona que está viviendo en esa propiedad. No es lo mismo ir con cierta prepotencia y, oye, que tal, te van a cerrar las puertas. Entonces, yo creo que hay que ir con empatía, con humildad, con respeto, porque nadie que esté inmerso en un procedimiento de estos no es de agrado. Entonces, yo creo que hay que respetar un poco esta situación. A mí me han abierto mucho las puertas, pero siempre que vayas, entendiendo a estas personas. Y unas, si me dejan verlo, o por lo menos si entras al salón, ya puedes ver más o menos cómo está el resto de la vivienda. Otros, claramente, pues mira, a lo mejor no he sido el primero que ha ido y como ya ha sido el segundo o el tercero, oye, mira, que no quiero saber nada más y te cierras la puerta y no pasa nada. Pero bueno, te puedes hacer una idea. También por, o sea, el interior, como te he dicho, y el exterior, tú puedes hablar con vecinos, puedes ver la zona, puedes ver también, una de las cosas que también utilizo es meterte en plataformas para ver si en ese mismo edificio se está vendiendo uno o no, para hacerte una idea de la distribución. No, no quiere decir que sea el mismo. Mira, por ejemplo, hace unas semanas se subastaba uno donde estaba puesto en una plataforma inmobiliaria. sabía cómo era y sabía todo. Entonces, claro, ahí dices, no me hace falta ni ir porque ya sé cómo está. Claro, y lo haces también de hablar con los vecinos un poco para entender más o menos qué tipo de comunidad existe. Sí, pero a ver, aquí entramos en algo un poco delicado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa a la gente que invierte en subastas? Que no quiere competencia. Entonces, si yo voy y te digo, Albert, tú que vives aquí, dime tal, y te digo que es porque ese piso se subasta a lo mejor te dice, oye, pero es que a mí también me interesa. Entonces, hay que hacerlo muy sutilmente sin, a ver, si no quieres competencia sin levantarla libre, como se suele decir. pero sí, hay que hablar, hay que indagar un poco, saber, porque al igual ves a todos los vecinos muy bien, pero luego hay dos pisos o dos apartamentos que están ocupados por ocupas. Entonces, ahí dices, oye, aquí me puede mermar la rentabilidad o no me puede interesar mucho. Yo le aconsejo que por lo menos se vaya a hablar y ver la zona, tanto de día como de noche, porque a veces lo vemos de día muy bonito, pero luego de noche no sabemos lo que pasa por ahí. Claro, has hablado de ocupaciones y también respecto al punto este de los vecinos, ¿no? No sé si te has encontrado alguna vez con falsos inquilinos, ¿no? O sea, que existe una tercera persona dentro de la propiedad que es tuya pero que quizá se lo ha subarrendado otra persona. Sí, sí. A ver, son estrategias y no quiero entrar a juzgarlo porque quizás es lógico que cualquier persona lo haga, pero son estrategias que suelen utilizar muchísimo, pero muchísimo. Entonces, yo siempre intento llevar un contrato, es un contrato tipo y además tú si quieres lo puedes rellenar porque yo lo que quiero es que me den la propiedad lo mejor posible que no esté destrozada. En una de ellas y te estoy hablando por ejemplo en Ibiza, en Marina Botafog, una de las zonas más prime digamos de la isla, en aquella época pues el alquiler estaba rondaba en ese piso unos 1.800 euros y me salió una persona con no, es que tengo un contrato de 200 euros y de contrato ya no era solamente de 3 años o de 5 sino que era casi indefinido entonces sabemos que esto es falso que es así al final era un amigo del ejecutado pero eso digo son tácticas que suelen utilizar y seguramente yo las utilizaría pero se detectan fácilmente y bueno al final se resolvió en el juzgado y a las pocas semanas se fueron. Vale y entiendo que también al final acabas teniendo unas bases una experiencia a la hora de negociar con ellos y entender un poco qué puntos de negociación les puedes dar decir oye pues mira yo te cedo este espacio durante los próximos semanas, meses pero que sepas que esto si no llegamos a un acuerdo a buenas pues tendremos que llevarlo por otra vía ¿no? Imagino que aquí deberá haber distintas estrategias en base a tu experiencia Sí en este caso a ver yo intento siempre llegar al acuerdo donde ambos ganemos porque si estamos tú yo en una negociación y yo me voy a sentir perdedor entonces no vamos bien y si es al contrario estamos a las mismas entonces tenemos que llegar a ese punto medio donde ambos nos sintamos cómodos y oye si te tengo que dejar mira esto me ha pasado también en alguna que otra y es lo que suelo hacer cuando tú te adjudicas una vivienda si no han sacado las propiedades de la vivienda todo el contenido que hay es tuyo y dirás pero es que están las fotos es tuyo ellos ya han tenido el plazo de sacarlo yo en este caso le digo oye si necesitáis una semana dos semanas por mi parte no hay problema quedamos de tal hora a tal hora tal día tal día vienes y te lo llevas porque creo que tampoco hay que hacer demasiado daño ya si ya han perdido una propiedad como para que pierdan sus cosas personales y te digo más aquí en la entrada de mi casa yo tengo una bueno unos seres personales de un señor que yo de hecho esto sí que está en el libro sé la historia me llegó tanto me dolió tanto y el señor lo quería tirar todo y no quería saber nada ya que encontré varias cosas personales y las tengo aquí por si el día de mañana lo encuentro sé que son personales poderse las entregar entonces yo creo que hay que buscar ese equilibrio no está bien está bien otros riesgos que yo veo de este sector es que al final bueno te debes encontrar también de vez en cuando con inmuebles complicados por problemas urbanísticos o sea o quizá no tan inmuebles sino más bien en solares pero esto también debe suceder o incluso casos en los que la finca no está registrada de plazas de parking trasteros esto puede llegar a pasar que existe físicamente un espacio pero que no exista en el registro sí sí y es de los mayores riesgos que podemos encontrarnos en las subastas por eso es importante siempre el análisis la investigación saber dónde nos estamos metiendo saber que realmente esa propiedad existe pero no existe registralmente sino existe físicamente y te cuento otro caso porque es que son tantos casos que al final uno lleva de una persona que sí que pujó por varias propiedades y resulta que existían registralmente eran unos trasteros que al final un parking se comió unos metros el otro el otro trastero y al final no existen el ascensor se comió al final no existen esos ese ese físicamente ese 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 espacio ese espacio o comprar una parcela y te dice que hay una casa y luego ir y está vacío la parcela no hay ninguna casa entonces te puedes encontrar por eso hay que saber exactamente dónde te estás metiendo y hacer tu tu investigación previa claro entonces en estos casos yo entiendo que si tú ganas no o te tiras para atrás no recoges no recuperas el depósito no sé si en estos casos existen justificaciones suficientes como para que te devuelvan igualmente el depósito no si tú te echas para atrás pierdes la consignación el depósito aunque aunque justifiques que ahora allí mismo hay un un ascensor no no cuela es un caso real o sea lo que te he contado es un caso real que todavía está en trámite o sea imagínate que no te lo devuelven o sea están a ver habría que se podría si se podría si ha habido cierta negligencia por la parte la administración que haya ejecutado pero si están todo correctamente en teoría no pero en este caso si se podría pero hay que litigar mucho hay que pelearlo mucho seguramente terminarás yendo al contencioso administrativo y bueno al final es una lotería también depende de quien te toque y que digan si oye señores habéis subastado algo que no existe y bueno lo lógico es que le devolváis el dinero y buscáis más propiedades para mandar pero si me estás diciendo por ejemplo una persona que se arrepiente de haber pujado en una subasta y quiere que le vuelvan la consignación en este caso ya te digo que no que no no se puede vale volviendo al tema de los ocupas bueno aquí sobre todo en el curso hablábamos mucho de la famosa frase de Kiyosaki de que de cada 100 viviendas que visitas tienes que ofertar 10 y finalmente una acaba siendo la compra a nivel de probabilidades y en base a tu experiencia de existen en qué probabilidad acabas ganando una puja a pros mira no te puedo dar una cifra exacta pero a ver cuando yo empecé hace 20 años iba todo o sea era como como le pasaba sí sí como le pasaba a esta persona con la que hablo de esta mañana que todo lo que veía me parecía todo fantástico entonces iba a muchas a muchas a muchas a muchas pero bueno eso me sirvió para curtirme también en este tipo de inversiones y la probabilidad era muy baja ahora es como la ley de Pareto ahora voy a menos pero se dispara digamos mi probabilidad de éxito ¿por qué? porque ahora ya has hecho un ojo clínico y sabes realmente dónde estás invirtiendo tu dinero ya no vas a a ver yo le tiro la caña a todo todo lo que me pueda dar rentabilidad ahí voy pero siempre que sé que me pueda dar una rentabilidad tirar por tirar tampoco lo hago porque al final es perder el tiempo yo cuando veo ya una subasta o el primer pantallazo con los datos que tengo puedo saber si es interesante o no si no es interesante directamente ya no pierdo más tiempo la paso claro porque si no es o sea ir a muchas mi probabilidad de éxito va a bajar y ahora voy a menos pero mi probabilidad de éxito es mayor porque voy ya digamos como un cirujano como ya sabes qué teclas tocar sí sí Amisturi pero igualmente para el novato si te tuvieras que mojar de cuando empezaste hace 20-30 años a día de hoy ese inicio de cada 100 pujas ¿qué te salía? ¿2? ¿3? ¿10? ¿1? a ver bueno 100 pujas son muchas ¿eh? quizá no 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 yo he ido a más de mil entonces puedes ir perfectamente también la época yo por ejemplo cuando entré pues pocos años después vino la burbuja del 2008 y entonces te digo que no dábamos abasto o sea casi era el 100% de probabilidad de éxito porque es que apenas había gente que quería invertir en este activo entonces no 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 es concreto digamos este este ejemplo pero en todo el tiempo digamos que que llevo las subastas a ver es que es lo que te he dicho antes ahora son más pero entre un 10 y un 15% si eres novato te diría que aunque sea un 2% está bien porque la cuestión es que vayas 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 y entiendas todo su funcionamiento esto es como tocar un piano yo no sé tocar el piano pero un pianista empieza a tocar todas las teclas y lo sabe hacer yo para mí ahora es sencillo pero si estás empezando y eres novato ves a todo ves a todo no intentes quedártelo todo pero intenta practicar mucho en esto da igual el éxito que tengas o la probabilidad ok entonces continuando con las probabilidades de ese éxito que has tenido ¿cuántas no han funcionado lo bien que te esperabas? o bien porque existían ocupas o bien porque se ha complicado a nivel legal o incluso a nivel de rentabilidad que no ha que se has acabado consiguiendo esa rentabilidad esperada ¿podrías más o menos dos solo dos dos vale dos vale ya te digo mira fíjate yo cuando empecé con 25 años en Ibiza ¿qué hice? no habían libros de subastas entonces me compré el código civil entonces me empecé a leer el código civil a ver yo soy muy analítico y me gusta saber donde me estoy metiendo entonces hago muy bien los deberes entonces en vez de estar de fiesta o en vez de estar me leía el código civil aprendía iba a todas para mí era un mundo abierto de muchas posibilidades entonces tienes que estar ahí al pie del cañón siempre pero bueno esto es un caso aparte dentro del sector claro aquí hablamos ahora quizá ya el fix and flip el flipping quizá está en un momento en el que parece que ya volvemos a los precios de hace 14 años y quizás complicado pero existe gente que se introduzca en el sector inmóvil en el sector de subastas para hacer fix and flips para hacer comprar reformar y vender sí de hecho el que se mete casi casi lo hace por eso hay alguno que puede hacer pues bueno para vivir para alquiler para alquiler pero casi la mayor rentabilidad te la va a dar comprar reformar y vender vale y como no puedes visitar esa vivienda no sé si internamente ya tienes según la experiencia más o menos un precio metro cuadrado en esa reforma o sea claro habrá casos de pequeños lavados de cara habrá otros casos que será una reforma integral pero en base a tu experiencia crees que tiene sentido ya calcular unos no sé 50 euros metro cuadrado o más o 500 euros el metro cuadrado según el tipo de subasta depende también de la zona porque por ejemplo la zona de Valencia o la zona de Baleares el metro cuadrado va a variar bastante entonces pero durante el análisis previo que solemos hacer ya podemos intuir cómo nos lo podemos encontrar entonces poniéndonos en el extremo de lo peor normalmente de lo peor de lo peor que dices oye es que aquí hay que hacer una reforma importante calculamos unos 500 euros el metro cuadrado después realmente no te lo encuentras tan mal te digo que quitando una sola propiedad bueno miento dos dos con una pequeña adecuación lavado de cara cuatro arreglos la puedes vender perfectamente pero hay algunas que sí que puedes encontrar en este caso muy destrozadas claro o sea me imagino que habrá incluso casos de propietarios que habrán llegado a vandalizar cocinas y baños o sea un poco a poner la vida un poco más complicada o a mí no se me ha dado el caso pero sí conozco de personas que han invertido y se les han pasado pero ya te digo yo he tenido la suerte de que no me he encontrado ninguna destrozada intencionadamente dejada una vivienda de hecho tengo unas fotos habían hasta en el techo estaba lleno de arañas cucarachas habían miles pero miles de hecho cuando tuvimos que hacer la limpieza íbamos con traje casi de buzos con mascarillas el olor era insoportable pero no estaba vandalizado estaba digamos porque vivían en esa en esa situación otra propiedad donde tenía síndrome de diógenes y sacaron creo que fueron seis u ocho camiones de 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 escombros sí sí de ruina sí sí no está mal vale se dice que no lo sé ahora me lo confirmas que la zona de alicante málaga almería y madrid son las provincias con más subastas yo la verdad es que francamente no lo sé pero claro al final aquí tenemos un ecosistema con una oferta y demanda tú piensas que hay unas zonas que existen pues bueno activos más interesantes que en otras para operar a ver las subastas por estadística donde más le interesa a la gente vivir pues más hipotecas se van a hacer y también por estadística pues en algún momento más ejecuciones van a haber entonces por eso puede ser que haya más subastas en esas zonas que las estadísticas se digan unas u otras bueno pues yo creo que viene un poco por esto por la gente donde suele pedir las hipotecas vale vale está bien y tiene sentido también entiendo que tú no lo tocas pero el mercado de las subastas fuera del mercado español lo he estado averiguando porque me interesaría y en este caso me pasa como al que es novato ahora mismo y quiere invertir en subastas que no sabe nada de nada yo he investigado algo y como no lo entiendo del todo y bueno estoy hablando dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea dentro de la Unión Europea hay algunos hay simitudes también con las subastas españolas pero también son otros precios también son otros plazos bueno cambia un poco el sistema y como tampoco lo conozco del todo por ahora no me voy a meter y fuera de la Unión Europea he mirado y en algunos sitios si es como antiguamente en España que son demasiado opacas y como ya sé cómo va esto ni lo toco sí es el subastero oscuro que yo le llamo esa persona que tampoco ayuda mucho en todo el tal depende de qué país también claro sí 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 claro porque en todo esto no sé si también existen ciclos o sea no solo ciclos económicos de 5 o 10 años vistas sino ciclos mensuales en los que quizá hay una época del año que te entran que existe más más oferta que en que otra otra época bueno a ver es que las subastas cada bueno si son las judiciales estamos hablando por ejemplo de las judiciales van a ser según la autoridad gestora según el juzgado habrán juzgados que son más rápidos que otros y pueden sacar más volumen de subastas y otros lo van a seguir sacando más más despacio no es que sea el mes de febrero es el mejor mes no, no existe en sí si podríamos decir que para pujar o para entrar que a lo mejor el mes de agosto porque está casi todo el mundo de vacaciones puedes encontrar algo más porque la gente no está tan pendiente quizás pero no hay en sí un ciclo que digas de tal fecha a tal fecha es lo mejor o de tal fecha a tal fecha o el mes de diciembre porque tienen que liquidar X no es el caso muy bien vale ya estamos terminando si alguien quiere hacer alguna pregunta más adelante será la bienvenida antes has hablado de la parte de las subastas por lotes que claro aquí aún necesitas mucho más capital como para poder entrar pero también entiendo que hay mucha menos demanda que al final quizás también hay menos oferta pero también hay menos demanda y sois menos los que podéis pujar tú tienes experiencia también en esto sí los lotes son interesantes pero también hay que saber exactamente cómo manejar digamos esa estrategia para conseguir el mayor número de lotes al mejor precio también porque si en el primer lote ya se liquida la deuda el resto de lotes ya pues no te van no te van a entrar los números para pujar por menos cantidad pero luego también dentro de los lotes por ejemplo Hacienda que también subasta mucho por lotes pueden ser lotes de colonias lotes de artículos que se han decomisado en aduanas otro tipo de lotes donde ya no necesitas un capital demasiado alto se han subastado por ejemplo lotes de creo que eran eran 300 y pico botellas de alcohol de un restaurante pues mira oye eso alguien que tenga un restaurante le puede ser interesante conseguirlo a un precio bastante asequible está bien sí sí aparte luego también lo hemos comentado los relojes los coches son cosas que también se pujan hay mucha gente interesada entiendo que no es tu sector y no tienes interés en esto depende si hay rentabilidad y es algo que está bien sí tampoco es o por lo menos me gustaría descartar que nos enamoremos de una cosa que ha salido porque es el reloj al final por esa emoción terminas pagando más que si te vas a una tienda y lo compras ya 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 vale ya para ir terminando siempre nos gusta acabar con algunas preguntas personales y tú piensas que se puede conseguir esa ansiada libertad que yo prefiero llamarle esa comodidad financiera a través de las subastas sí y no y me explico sí porque la puedes conseguir sin ningún problema y no porque al final esto es como una adicción ¿qué va a pasar? que he hecho esta operación y he ganado puedes conseguir la libertad financiera pero ¿qué haces? lo vuelves a reinvertir y volves a entrar en el mercado y estás constantemente entonces al final si quieres la encuentras pero mucha gente al final encuentra esa adicción de decir o ese gusanillo de decir es que esto está puedo conseguir mucho más y al final tiras, tiras, tiras y nunca ves el fin claro, claro lo entiendo a nivel de hábitos antes me estabas comentando de que trabajas 360 días al año y te levantas eres de los que le gusta levantarse muy temprano ¿nos recomiendas algún tipo de hábitos que sigas en tu día a día que te hayan ayudado a llegar donde estás hoy? a ver a lo mejor me dicen de todo pero bueno yo creo que levantarse a las 5 de la mañana te hace mucho más productivo además bueno mucho más beneficios leer sobre todo leer yo leo todos los días absolutamente todos los días soy y tengo ese gran problema soy adicto adicto a la a la formación constante y no hay un solo día que yo no aprenda algo entonces leo todos los días y si el día no puedo leer por lo que sea porque tengo que conducir un audiolibro no sé formarse hay que estar siempre formándose para adquirir conocimiento ya que tocas el tema Manuel será profesor nuestro en Valio con un curso que tenemos en subastas que está pendiente de salir o sea aún nos queda de hecho hablamos ya antes del libro pero obviamente pues queríamos aprovechar ahora final de año como para poder hablar también del libro pero bueno cuando salga os avisaremos para que también pues podáis informaros y para poder estar muy al día no solo del libro en la parte de lectura sino en la parte también de formación de este curso que esperemos que a principios del año que viene o a mediados como muy tarde ya lo podamos sacar otra pregunta que tenía ¿cómo llevas el equilibrio entre trabajo y vida personal? al principio costaba porque al principio estás constantemente mirando bueno antes del 2015 quiero decir era muy tedioso ese trabajo y me ocupaba muchísimas horas después del 2015 como se ha automatizado todo ya desde el portal de subastas lo puedes hacer yo ahora me creo mis alertas y a mí yo ya no tengo que mirar todos los días el portal yo directamente quiero buscar esto en estas condiciones estos precios y estas zonas y el portal automáticamente cuando sale algo con mis criterios me lo envía entonces ya no estoy pendiente del ordenador o del móvil muchas horas entonces es mucho más fácil de hecho mucha gente compagina un trabajo habitual con subastas y la familia sin ningún problema vale está bien y aparte de hecho en tu caso hiciste una bueno a ti te viene de familia incluso antes me estabas comentando que el libro en parte lo has pensado para bueno para dejarles un pequeño legado una pequeña formación a tus hijos por si alguno de ellos a futuro quisiera vivir de ello no sé si alguno ya te ha comentado algo sí a ver como te había comentado antes es que yo al tener una enfermedad rara donde a mí me dijeron vivirás hasta los 46 años como fecha máximo y yo cumplí de los 47 hace poco entonces es como que dices yo quiero dejarles algo y se me ocurrió la maravillosa idea de bueno pues ¿qué puedo hacer? libro formación lo que sea me da igual y al final he hecho el libro y lo he hecho para ellos por eso este libro está hecho con mucho cariño y mucho detalle para que ellos lo entiendan y si además ayuda a otras personas mejor todavía muy bien hay una pregunta que siempre es obligada pero en este caso yo creo que será obvia ¿cuál fue tu primera inversión? yendo de la mano de tu padre no sé si siempre has estado solo en la parte de subastas o alguna vez te la has jugado con algún otro sector algún otro tipo de activos a ver la primera inversión si la hice desde la mano de mi padre y fue bueno bastante fue bastante negativa en el sentido de que a mí me partió literalmente la cara o sea a mí me sí sí fue una persona que le habían embargado y no quería decir nada a nadie y bueno hablamos con él le dijimos oye mira hacemos una cosa vamos nos adjudicamos pagamos la deuda hacemos todo el trámite hacemos un contrato de alquiler y tú sigues viviendo allí y en unos meses cuando te puedan dar un crédito nos la recompras listo tú ganas yo gano y todo el mundo contento pues mandó a su mujer a comprar mandó a sus dos hijos que eran dos armarios a hacer recados y justamente en medio de la del acta donde ya la gente judicial nos estaba entregando el acta y bueno que íbamos a cambiar cerradura y hacer formalizar esa posesión real llegaron no entendían nada y bueno casualidades que el primero que estaba ahí era yo y el primero que le partieron la cara fue a mí eso podía haber sido un detonante para decir oye no pujo más a ninguna subasta pero al contrario yo lo vi bueno porque en una situación especial pero eso no me quitó a mí las ganas de seguir invirtiendo y he invertido tanto en subastas como fuera de subastas y en mil historias muchos mercados Manuel y para entenderlo esa fue la primera vez que pujaste en una subasta lo digo porque ostras luego han habido mil más pero sí 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 pero fíjate en la en el libro lo cuento porque también es un poco de mentalidad yo hace muchísimos años cuando era muy joven siempre tuve la ilusión de saltar en paracaídas y una de las lecciones que a mí me dijeron fue si tienes un problema en el aire en cuanto llegues a la tierra coges otro paracaídas a otro avión y vuelves a saltar y yo tuve una vez un problema donde no sabría no sabría no sabría yo estaba ya asustado al final lo conseguí abrir yo cuando llegué al suelo temblaba porque estaba temblando de miedo y lo primero que hice fue subir ¿por qué se hace eso? porque no una mala inversión un un mal salto no significa que vaya a ser siempre igual entonces ¿qué haces? te vuelves a lanzar a los leones vuelves a invertir y te das cuenta que no todas van a ser así y te vas curtiendo durante todo ese proceso y vas viendo que en unas ocasiones son de una forma y en otras son de otra claro no no está bien no para no bloquear te entiendo que está bien a nivel mental ejercitarlo bueno yo me imagino que en este sector la paciencia es un grado quizá los contactos antiguamente con ese subastero oscuro era también muy importante a día de hoy ya no lo es tanto como antes ¿tú cuál dirías que es la habilidad que más te ha ayudado a llegar donde estás? pues fíjate que como te he dicho antes que soy adicto a formarme continuamente hace tiempo me encontré una formación que era de comunicación no verbal para entender a las personas luego otra formación que era sobre los colores y las personalidades y porque claro yo luego iba a hablar con la gente y a mí me las colaban de todos los tamaños y todos los colores y decías lo que está diciendo no me cuadra no hay algo que no entiendo del todo pues cuando hice la formación de comunicación no verbal te das cuenta microexpresiones gestos movimientos miradas la colesia también nos da mucha información y dices ostras esto me es interesante y cuando voy a hablar con los inquilinos propietarios o ocupantes de la vivienda me es mucho más sencillo entenderlos y saber si lo que me están diciendo es verdad y saber si puedo llegar a un acuerdo o no está bien es muy buena y no es fácil es una inteligencia emocional que no todo el mundo la tiene es interesante cuál es la habilidad que más perdona cuál es el activo más importante de tu vida que no sea el tiempo bueno creo que lo he dicho antes también son mis hijos es mi familia de hecho todo o sea absolutamente todo lo que hago en mi día a día es por y para ellos si yo tengo que sacrificar mi tiempo por algo es por ellos si quiero hacer un libro es por ellos si quiero hacer cualquier cosa es por y para ellos entonces es mi mayor activo está bien muy bien algún libro que nos puedas recomendar que bueno libro podcast newsletter o similares que no sea el tuyo alguno que te haya ayudado y que te haya inspirado uno y no no es que sea de inversiones pero fíjate que a mí me y no es muy fácil de leer digamos o de entenderlo así es antifrágil de Nicolás Talley porque aunque no sea de inversiones puras así digamos de invierte en inmuebles o lo que sea te ayuda mentalmente a fortalecerte a ti mismo de alguna forma y a mí me gustó muchísimo ese libro y la verdad es que siempre lo recomiendo a todo el mundo y así de inversión por ejemplo el de Napoleón Gil el de Piensa y Llegas a Rico también me gustó muchísimo entonces bueno hay muchos libros que nos pueden ayudar y es que hay muchos hay muchos y muy buenos muy bien por último ¿dónde te podemos encontrar? pues me podéis encontrar mira recientemente hace poco con ayuda de un amigo hemos creado la página web clubdesubastas.com y aunque digo que mi familia es lo primero y es verdad ahí la tengo voy colgando alguna cosita de vez en cuando pero donde estoy más activo quizás será en LinkedIn mi nombre también Manuel Bigín y últimamente ya me han dicho que me tengo que poner más las pilas en redes sociales así que Instagram empezaré también y seguramente alguna que otra plataforma más pero por ahora estás muy bien pues nada gracias Manuel por estar aquí esta tarde por ayudarnos y darnos toda esta información yo creo que es muy interesante nos vamos a ver pronto aunque sea en el pues en el curso formación que vamos a hacer de cara al año 2023 la semana que viene vamos a tener con nosotros a Marco Olmedillo de Dozen Investments para hablar sobre crowdfunding y nada gracias a los demás por haber estado aquí como dice Carlos Llova muy interesante el webinar muchas gracias Valio y Manuel y nos vemos pronto gracias muchas gracias muy bien pues ya está